Bienvenidos a episodio 2 de Last Faith Azune ya está hecho, bueno he sorteado una Bienvenidos a episodio 2 de Last Faith Vamos a jugar 4 o 5 horas como mínimo Va a ser un episodio larguito Así que poneos cómodos, pillados un refrigerio, una coacolita, lo que sea Y vamos a darle, me lo termino hoy, ni de coña Por lo que vi el juego te puede durar hasta 20 horas Depende de cuan compresionista seas Si quieres sacarte el 100% del juego te puede durar 20 horas Si quieres rushearlo unas 8 o 9 Y si lo haces normal y tal de 2 a 13 Así que me gustaría hacerme 4 o 5 horas ahora Y terminarlo mañana Ah no, ¿no? ¿Cómo se jugaba esto? Ahora Bombas, no voy a utilizar ninguna Lo sabéis Vale, empieza la búsqueda de las salas secretas Vale, por aquí nada ¡Collo! ¿Y esto? ¿Y esto? Bomba Nicrux Pulsa el Y para coger de la torna potente bomba Nicrux que reemplaza el estigma actual Mientras llevas una bomba Nicrux pulsa RB y tal para lanzarla Ten cuidado, la voy a explotar prematuramente si recibes daño Vale, aquí no hay paris secreta Ok ¡Qué susto me ha dado! Vale, pero arriba no creo que llegue con la bomba, ¿verdad? ¿Creéis que puedo llegar con la bomba aquí arriba? O es muy largo el camino Bueno, igual soy una forma de averiguarlo, ¿verdad? ¡Qué marcada, cabrón! Alguna página donde estar más barato en Instangaming Vale, espérate un momento, que igual por abajo Igual por aquí hay algo secreto Está guapo el altar, ¿eh? Esto tiene que ser parte de alguna quest de alguien Seguramente te encuentres aquí a alguien, ¿eh? Vale, vámonos Geririjo No, la bomba explota con el tiempo también O sea, cuando te hacen daño Explota prematuramente ¿Tus muertos? ¿Te puedo hacer un parry? No, ¿no? Vale, no sé para qué es esta bomba Así que la dejo ahí Vale, hace no sé qué Ok Hay que limpiar la zona, ¿no? Antes de utilizar la bomba ¿Cómo se utilizaba? Vale, ya me acuerdo Racha de visualizaciones Han puesto nuevo eso, ¿eh? Gente, han puesto rachas de visualizaciones en Twitch O sea, cuantas más veces veas el stream No vale absolutamente nada, pero Coño Vale, da tiempo de sobra Da bastante tiempo, de hecho Polvos de los condenados Vale Hombre, aquí el que más racha lleva de visualizaciones soy yo Para 50 ataques Me han dado un logro, tú Qué rico, ¿no? Vale, es mi óxido Ah, dan puntos de canal por más racha tengas A Jedi le han dado 350 puntos Pero a mí me ha saltado antes la racha de 15 Y me han dado 450 ¡Uh, qué guapo! No sabe qué rachas de visualización ¡Gente! ¿Ponemos algún tipo de recompensa por racha de views? En plan, si llevas 100 racha 100 de racha Yo qué sé Te mando un besito, ¿sabes? ¿Sigues recomendar al Dead Cell a estas alturas? Obvio Obvio, tío Una foto de lencería La foto de lencería son los palos tier 3 De hecho, ya la he envío todos los meses Oye, oye, oye Ningún tipo de animación cuando vayas a disparar eso En serio Ok, muerto Clinardo, ¿no? Balas de semióxido Demasiadas balas para usarlas Toma Relájate, viejo Ok ¿Vas aquí? Si tienes cojones Eh Ejecución Ah, qué rico Si cojones Te acuerdas del Chocas Él dice eso Bueno Si habla más inglés que español el hombre Tío No hace ningún tipo Ahora Me estás tocando las narices El tío no hace ningún tipo de animación al atacar Por cierto Citro ¿Puedes mirar la categoría? A ver si están de las Fates Que creo que no ¡Ey! ¡Socorro! ¡Qué susto! Vale Ahí habrá que subir por otro lado quizá Sí, por ahí se sube por otro lado Tenemos camino hacia abajo Las puertas están cerradas Vale Door closed Oye, los objetos no son iguales a los del Blasphemous O sea, los objetos del entorno Esa bolita con la llamita ¿No es muy Blasphemous esto? Carta de los hijos de las estrellas Nuestro deber es claro En nombre de Nova El vencedor de Yunas y sus discípulos Debemos salir de las sombras Y recuperar nuestras alianzas con el verdadero soberano Pero tenemos un papel que interpretar en esta revolución Debemos buscar los receptáculos artificiales de la oscuridad Nictornos capaces de contener el poder Y darles paz Nictornos ¿Qué es eso? No soporto al bicho este asqueroso, tío ¡Epa! Voy a doce, ¿no? Te he metido por el perro Oye, que enemigo más pesado Tirando todo el rato para atrás Ay, contra la pared, castigado Ok A ver, sí Yo creo que el juego En ningún momento Intenta Disimular su referencia ¿Sabes? Es sagrado que el juego Tiene un referente Muy claro Que es Blathemous Y Castlevania Y en ningún momento Intenta disimularlo Y eso se debe honrar Joder, lo que tanquean Coño Tres piedras de... Vale No parry No No Se está poniendo esta vaina complicada ya, eh Mucho enemigo Me cago en Dios Se está poniendo esto ya Intratable ¡Uh! Espérate, metete una curita Venga ya, tío Joder Vaya Paliza El juego se está calentando muchísimo Y poniéndote mil enemigos a la vez Sí, tiene más armas Pero... Tengo mejorada esta Coño Tío Espérate un momento Que esto es una calentada, eh O me falta nivel Madre de Dios Tío Disparar ¿Cómo se hacía aquí? A ver Disparamos si quieres Tengo muchas balas Eso es verdad ¿Cómo se disparaba? No puedo disparar en movimiento, ¿no? Ah, guau Pero es que quita nada, eh Joder Joder Mirá el enemigo Mirá el enemigo que había de arriba, tío Vale, uff Vale He recuperado mi dinero 17.000 de dinero ¿Hola? ¿Hola? ¿Se puede hacer este salto o no se puede? Me estoy tilteando ¿Qué estoy haciendo mal? No puedo llegar ahí No se puede llegar ahí Pues será por aquí entonces Esencias Esencias ¿Qué cojones es este bicho? Hostia, pero es que No tienen como demasiada vida los enemigos Son esponjas, eh Joder Tienen demasiada vida los enemigos Demasiado No tiene sentido Aquí habrá otro fantasma Ahí está El dinero que tengo Me da para dos niveles Ahora mismo Y el daño aumenta bastante poco, eh ¿Qué coño es esto? Madre mía Son esponjas Locos los enemigos No me gusta eso Es súper artificial 10 minutos aquí Matando cuatro fantasmas La madre que me parió Vale Hay un camino debajo, ¿no? Lo que pasa es que si me tiro Igual puedo palmar Igual hay pinchos o algo Vale, aquí no puedes palmar Porque esto es una escalera Pero ahí por la izquierda Parece que sí que puedes palmar Hostia Esta zona me está Tilteando infinito, eh No voy a matar a nadie Voy a echar a correr, eh Vale, aquí abajo Ok Por ahí abajo nada, ¿no? No, tengo que buscar mis almas Tío Oh, durísimo esto Por favor, que estén por aquí Aquí están Vale 22.000 almas Hay que gastarlas Antes de morir otra vez Vale, es una bajada Inyección Eh, por aquí También hacia abajo Mucho silencio, eh En esa zona hay mucho silencio No me mola Gracias Vamos a gastar esto, eh ¿Esto qué era? ¿Puesto a avanzar en ruinas En este lugar? No Cavernas heladas Vale Buenas tardes Bueno Dos niveles, una polla Siete niveles Siete niveles No está nada mal Cavernas heladas Buah, no hay tiempos de carga Si suena lo No hay tiempos de carga, tío Me mola Me voy a poner aquí un salto ¿Puedo? Ah, es Vale, no puedes Igual puedo saltar Mientras el ascensor sube Pero no te dejas Una cinemática Pues nada Vamos a poner aquí Otro secretito ¿Cómo evito eso, tío? Disparo, a ver Ay, Dios mío No Vale Tienes que darle bastante alejado No le doy No le doy Y no es coña, eh Es el Black Mouth 3 ¿Cuánta peña hay abajo, tú? ¡Socorro! ¡Imbéciles! Quedaba otro más Me muero Oye, ¿no se pueden mejorar las curas? Cura una puta miseria Sin lore y más pocho Cáete la boca No tiene Ni menos lore Ni es más pocho No seáis haters O sea, no seáis haters Por ser haters, eh Con los tíos de las... ¡Ay, Dios mío! Los tíos de las lancitas Por favor ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¡Oh, qué horror de zona, tío! ¿Qué es este putísimo horror de zona? ¿Qué es este putísimo horror de zona? No es que el arma sea pocha Es que los enemigos tienen demasiada vida Quizá no debería estar por esta zona todavía ¡Loco! ¡Madre de Jesús! ¡Madre de Jesús! ¡Madre de Jesús! Vale Oye, la cantidad ingente de enemigos que hay Ahora de repente ¿Es que hay algo ahí arriba? No Un poco de backtracking Para conseguir mejoras Es que, ¿qué mejoras voy a conseguir, tío? A ver, se puede hacer un poquito de backtracking Me gustaría completar esta zona Y luego sí podemos ir a hacer un poco de backtracking Vale, muerto ¡No me quedan curas, tío! ¿Qué me ha caído? Ah, me ha caído un pinche ¡Ay, señor de mi vida, tío! ¡Qué puto estrés me está dando esta zona, eh! No me quedan curas ¿Me pegará el boss aquí? Vale No me pega No tengo más curas Estoy muy jodido aquí, eh Voy a morir otra vez, tío ¡Ay, Dios! ¡Tío! ¡De verdad! ¡Qué zona! ¡Qué zona! ¡Qué zona! ¡Qué zona! ¡Qué zona! ¡Qué zona! Es infumable esta zona, eh Hombre, también hay que decir Que todo el camino hasta aquí Ha sido un paseo, casi Ok Me sirve ¡Está luego, todo el mundo! ¡Está luego! ¡Está luego! ¡Está luego! ¡Ay! Yo no creo que el juego te vaya a obligar a usar ítems O sea, sé que los ítems están ahí Y debería poder usarlos O debería tenerlos en cuenta Bomba mecánica Vale, causa fuego Podemos probar a usarlos Pero es que no puedo tirarlos Espérate ¿Cómo se usan los ítems? Vale, aquí Guau, pero si no quitan Si no quitan absolut... Ah, que no tengo curas Si no quitan nada los ítems Ese giro que se ha hecho el tío No me dan curas ¿Por qué no me dan curas? ¿Por qué no me dan curas, tío? Eh... Voy a parar por arriba A ver Que no tiene nada que ver el arma Silver, madre de Jesucristo Con el arma Que es mi mejor arma Joder Dale, perico, el torno Con el arma Ahí hay algo ahí arriba A ver, puedo subir ¿No puedo subir? ¡Eh! Bomba de escarcha ¿No puedo subir por ningún lado? No lo parece, no Por aquí Ah, mira, por aquí Vale Igual puedo mejorarme El arma un nivel más Esto huele a boss, eh Pues no, no es un boss Es un precipicio Que no puedo No puedo A ver Me tengo que pasar La zona de abajo, tío A ver, vamos a poner aquí Pues me tengo que pasar La zona de abajo ¿Qué pasa, Juanlu? Gran juego, ¿no crees? Un poco tosco el control Para nada El control es muy bueno El control lo han mejorado De la demo No puedo mejorarme el arma No tengo dinero, gente Tengo que recuperar mis almas Pero creo que las acabo de perder Al morirme ahí Porque te cobran dinero Si te cobran dinero Pero es que Sin curas No me pasó esto, tío La única alternativa Es intentar Joder Nada, tío Es que es infumable esto De verdad Me muero otra vez, creo La única alternativa Va a ser Intentar meter ahí un parry Uff Mierda Pasar de los enemigos Completamente, ¿no? Sí, sí Ven aquí, porfa Vale, voy a intentar rusharla Ok, voy a meter aquí un parry No pude meter el parry Ah, que no tengo No tengo energía Ay, Dios De mi puta vida, tío De verdad Qué cojones han hecho En esta zona No tiene sentido Guau Vale, déjame descansar aquí Vaya putísimo Repito, eh Vaya putísimo Es que no puedo romper esto Porque se me desliza el personaje Qué coraje me da eso Ok Nada, corre Buenísima Buenísima No, pero ¿sabes qué pasa? Creo que no puedo rushear la zona Porque necesito llevar la bomba Hasta aquí Necesito traer las bombas Hasta aquí, tío Vale Lo que sí podríamos hacer Es ponernos fuego en el arma Joder Joder, el tracking que hacen los tíos Ay, Dios de mi vida Vale Me puedo poner Fuego en el arma Que creo que era esto Así puedo matarles rápido Más o menos Ok Con calma Con calma Vale Vale, un segundillo Ok Ok, ahí hay otro objeto Sí, por eso Ponerme fuego en el arma Ha sido Bastante clave Ok, tío Curaciones Curaciones No Va a haber mil enemigos Aquí también, ¿no? Joder, un escupido ¡Me cago! Joder ¿Os parece justo eso, tío Al señor de mi corazón Me quiero morir, tío No tengo como recuperar mi vida Es que lo de no tener curas Me parece una cosa rara, eh Voy a morir Voy a morir Posiblemente ¿Cómo hago esto? No Vale ¿Cuál es el mejor rola que he jugado? El Isaac Cero dudas Vamos No puede ser esta zona, tío Lo estoy flipando Estoy flipándolo, tío Claro, y tampoco puedo darme No puedo darme media vuelta Porque no tengo como volver a lo que era No puedo llegar Creo que no llego, eh De ninguna manera No llego Es imposible No llega el personaje Me falta Distancia ¿Qué pasa, JJ? Eh, pues por aquí no se puede hacer nada El personaje no llega O sea, hemos hecho todo este sufrimiento Pues por aquí no vamos a hacer absolutamente nada ya Pues habrá que hacer un poquito de backtracking, gente Por cierto, los teleports están ordenados por... ¿De qué manera están ordenados los teleports en este juego? Vamos aquí Esto es el principio del juego ¿Puedo abrir alguna...? ¿Podré abrir alguna puerta? Voy a probar a ver si puedo abrir alguna puerta Y ya de paso a conseguir algo de vida, tío Vale, esto requiere una llave Y supongo que está también, ¿no? Vale Me he hecho no hit No me gustan las no hit No es mi rollo las no hit Distancia en el salto o el ataque, no De hecho te ralentiza el... El... El ataque te ralentiza el movimiento ¡Epa! Vida Vale, aquí es donde despertamos ¿Habrá algo, tío? ¿Algún gancho o algo así? Estaría bien, ¿no? Joder, hemos bajado aquí para nada Me cago en la puta ¿Qué pasa si hago esto? Y vuelvo a entrar Joder ¡Qué máquina! Vale Este es el mejor viaje rápido que tenemos hasta ahora, ¿eh? Salir y entrar No se abre Ahí no llego, ¿verdad? No Me hace falta algún tipo de salto doble, tío Nada No tengo llaves de este lugar Pero sé que hay un gancho ¿Qué pasa, Kratos? ¿Qué estás perdido? No mucho, tío Hemos explorado un poquito una zona de hielo Pero nos hemos dado contra un muro Así que estoy un poquito rehaciendo todo Eso ya lo hice, ¿no? Sí Esto es para subir aquí sin más Ah, era para abrir aquí sin más Pues toca re-explorar, gente Porque honestamente no sé por dónde es O sea, es muy posible que la zona de hielo sea Más lejana de donde estoy yo ahora Espérate, si me tiro por aquí Tío, me da muchas ganas de tirarme Eh, Willy Dogg ¿Me estás haciendo un interrogatorio, loco? ¿Me estás haciendo un interrogatorio, cabrón? Vale, culita Balas no, tío Balas no Por aquí creo que no hay nada, ¿verdad? Es poli Por lo menos En las catacumbas había muchas zonas con ganchos Que yo recuerdo Las había, las había Eh, curitas Bien, tío ¿Cómo que una si yo tenía más? Ah, porque salí y entré, ¿no? Solo me iba a dar balas Vale, aquí había algo, ¿no? Ah, pero un precipicio No puedo llegar allí Bien, curas, tío Las curas no se recuperan, ¿no? Las curas tienes que farmearlas Como en Bloodborne Vale, ahí arriba Se llegará por aquí, ¿no? Rebotando por los pinchos ¿Qué te crees que soy? El Hollow Knight Esto no se abre Esto no se abre Ok Aquí empieza a haber interrogantes Que tengo marcados Aquí, por ejemplo Nice Vale, quítalo del mapa ya Coño El primer boss ¿Os acordáis de este cabrón? ¡Oh! Me cago en la puta Me equivoqué Botón, tío Vale, que quito Literalmente cero, ¿eh? Cuatro curitas me ha dado ¿Qué hay aquí? Vuelvo de combustión ¿En serio? El cabrón del tutorial, tío Vale, pinchito por aquí Vale, esto es para regenerar maná Por aquí arriba Persona de los pinchos Habrá alguna magia de aire Hombre Sí, un dash aéreo Un doble salto Algo del estilo, ¿no? Algo del estilo habrá, seguro ¿Qué es esto? Polvo de lágrimas oscuras O sea, básicamente por aquí No hemos hecho nada Hay una magia que unas alas espectrales No me cuentes el juego Por favor Loco No me cuentes el juego Que no me cuentes Eh, espérate Ok Por aquí El juego son veinte horas Dependiendo de cómo te lo quieras tomar Si quieres ir a por el cien por cien He visto que sí Que son veinte horas Si quieres pasarte el juego Más o menos con todo Lo importante Tiene varios finales, además Con unas doce horas Trece horas Debería valerte Juego con las putas balas, ¿no? Parad con las balas, loco Vale, por aquí no hay nada Al menos que hay una pared secreta aquí No No tiene sentido ese por ciento Ni puta idea, chicos Yo empecé a jugar ayer O sea, me empecé el juego ayer O sea, no... Aquí no habría gancho, ¿no? Creo que no Aquí simplemente es que Es un salto muy largo A ver A ver, tarde o temprano llega Me he tomado una cura sin querer Es un salto muy alto, sí Coño Vale, al menos tengo dinero Para mejorarme el arma Y quizá me la pueda mejorar Un par de niveles, ¿eh? Y con eso vamos a ir De puta madre Bueno, y quizá nos consigamos Algún NPC por aquí, ¿no? Por aquí... Mira, por aquí arriba ¿Cómo se llega? Habrá un gancho Falta un salto doble aquí Otro salto doble ¡Epa! ¡Saltito! ¡Señora, buenas tardes! ¡Muy! 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 Come down, whatever you are Come closer, warrior Come closer, warrior Come closer, warrior I yearn one day To see the sun Once more And bask in its walls To find myself Annika Is the name I have been graced with And you are Eric There are whisperings About a stranger Come closer, warrior ¡Señor, cállese! Vale. ¿Esta es la tía de las alas? No sé si era esta, ¿eh? Había otra también, ¿verdad? Que me pedía algo a través de una pared. No sé si es esta. ¡Qué pesado el enfermito, eh! Había uno que no se callaba la boca, tío. Vale, pero aquí creo que no hay más secretos. Aquí está, no sé cuánto. ¡Aquí hay una puerta cerrada! Gente, ¿qué pensáis de las puertas cerradas? ¿Tenías alguna opinión? ¿Nos parece un tema súper serio? ¿Una puerta cerrada? Digo totalmente en serio, ¿eh? Vale, esta puerta no se puede abrir. Supongo que es por aquí. Aquí abro una entrada y sales por esta puerta, ¿no? Hay que llamar primero. Tú eres una persona educada, ¿no? ¡Eh! ¿Por aquí? ¿El paso litúrgico? ¿No habría un gancho aquí? Lo podemos averiguar, ¿eh? Vale, mira. Aquí hay otra zona secreta. Por aquí tampoco se podía. Y por aquí también hay algo. Vale, cositas, ¿eh? Son para abrirlas como tus piernas. Ah, ¿cómo llego ahí? Vale, no lo he puesto, ¿no? ¿Por qué no puedo poner el marcador ahora? ¡Ajá! ¡Ganchito! Diario un sacerdote de la orden etérea. Yunas ya no será silenciada. La oscuridad superará la luz y devolverá las plegarias perdidas a los corazones de muchos. ¿Por qué he puesto el bebé este? ¿Lo que tanquean? Vale, la ventada, ¿no? Vale, vaya esponjas de enemigos, tío. Vale. Esencia de no sé qué. Polvo de no sé cuánto. Ahí no puedo llegar, ¿no? ¡No! Vale, tiene pinta de que allá arriba no se puede llegar. Hace falta un salto más largo, creo. ¿Era dónde era? ¿Aquí? ¿Sabéis una cosa que odio? Que los personajes en los videojuegos avancen al pegar. Voy a entrar por esa puerta pegando. No me gusta esto, ¿eh? A mí me gusta que el personaje esté fijo, quieto. ¡We shall meet again! Tiki-miki-miki no, es lo que me gusta a mí. A mí me gusta que el personaje no se mueva, porque si luchas delante de un risco, te pasa lo que me acaba de pasar a mí. Pero eso es a mí. O sea, es como me gusta a mí jugar. Vale, yo creo que ahí no llegaré, ¿verdad? Lo veo muy lejos. Nah, está demasiado lejos, ¿verdad? Vale, vamos a dejar una marca, tío. Vamos a dejar una marca, tío. Está demasiado lejos. Ey, por aquí parece que hay algo. ¡Me tiro! No, no. ¿Y por aquí abajo? Nada, tampoco. Vale, vamos. Oye, lo que me pegan, ¿no? Vale, estamos encontrando bastantes secretitos. Bueno, pues. Cabrón, puedes tardar más en dar el golpe. Vale. Aquí podríamos... Vale, esto es para bajar. Por ahí ya fuimos. Por ahí no hay nada. Quiero ver qué hay aquí. Vale. Creo que era una puerta cerrada, pero ¿por qué está cerrada? Preguntas que me hago durante la noche, tío, cuando no puedo dormir. ¿Por qué las puertas están cerradas? ¿Qué te acorda? Esto ya lo vi, ¿no? Espérate. ¿Esto lo vi? Sí. Ah, una puerta blanca de estas. Esas puertas blancas tampoco sabemos cómo abrirlas. Aquí hay otro camino. El último que voy a explorar. Y luego... Bueno, no, espérate. ¿Esto es donde conduce? ¿Esto es donde llevaba, tío? Espérate cuando dices que un metro ibérico no debe ser lineal. ¿Te refieres a ese sentido perdido? Obvio. Un metro ibérico tiene que ser exactamente esto. Sepolcri. Ah, ya. Escuché esto. Para mí un metro ibérico tiene que ser exactamente esto. Exploración. Buscar el camino. Uh, papito. No puedo llegar allí, ¿no? Está demasiado lejos, tío. Vamos a marcarlo. Vale. ¿Qué pasa, Rey? Perdón la demora. Tier 3 y ya está, tío. Vale, por aquí no es. Por ejemplo, Blathemous 2 es súper lineal. Creo que es lo que más le critico al juego. Es muy lineal. Y el 1 también lo era. Pero este juego, mira cómo estoy de perdido, ¿eh? Que no digo que sea mejor. Depende de gustos. A mí me gusta esto. A mí me gusta estar perdido. Ah, mira, podemos instalar por aquí, papito. Pero está cerrada la puerta, ¿no? Está cerrada la puerta. Chúpame un pie. ¡Ah, no! Ah, es un cofre y ya, ¿no? Lentes tecnológicos. Con cuidado, ¿eh? Me da un logro. La ceguera no es algo que me frustre, aunque no puedo deducir qué se supone que debería haber. Las sombras me eluden. A veces un rostro, pero sin facciones notables. Tal vez se ve el umbral más allá. Un vistazo es lo que me espera. ¿O acaso veo los susurros de un reino que pertenece a otro? A otro que quizás no debería contemplar. Vale. ¡Ah! Bluff Mouth 2 es muy lineal, cero. O sea, vas de una zona a la siguiente, una zona a la siguiente, una zona a la siguiente. Siempre con un ritmo recto, ¿sabes? Con una línea recta. Él tiene backtracking únicamente para pillarte a los bebés y cosas de esas. Pero, por ejemplo, Hollow Knight sí que tiene muchísimo backtracking. Ori también. Que no es nada malo. A mí particularmente me gusta sentirme perdido. Olvídate, cero. Estás defendiendo a algo indefendible. Ahora podrás ver las sombras espectrales que antes eran invisibles y seguirlas hacia tesoros ocultos. También podrás cruzar las puertas espectrales ilusorias. O sea, yo en el Bluff Mouth 2 nunca me sentí perdido en ningún momento. Y en el 1 tampoco. Pero, oye, que no pasa nada. Verá explosiva. De origen desconocido. Esta vez le libré una explosión electromagnética al arjarla al suelo. Los estudios de Nicolai y Barsov combinaban potencia y tecnología y producían artefactos extraños. Algunos eran inutilizables. Antes de morir, dejó instrucciones críticas para esos eruditos en un idioma indescifrable. No es un arma. Es una magia. Y aquí, vale. Ok. Para gustos colores, sí. Coño, que no pasa nada, joder. Que a ti te encanta Blasem, no pasa nada. Porque tenga algo que yo critique, no pasa nada, joder. No he dado un noble. Rituales de la nobleza. Recompensas del poder. Quienes han sacrificado su vida por el bien de nuestra causa serán honrados por las generaciones venideras. Nosotros seremos esas generaciones y el poder se inmortalizará en nuestro interior y en las maravillas que hemos creado. Ay, coño, el cofre que así me lleva sin abrirlo. Mineral de semi-oscuridad. Ah, tenemos que mejorar el arma. Chucha, weón. Vale, puertas blancas. Ok. Aquí nos quedaba un camino que eran los pistones. Es verdad, los pistones. Hay que explorarlos. Aquí tenemos una puerta más. No sé si esto era blanco. Aquí estaba el boss, creo. Vale, vámonos. Que yo soy el primero. Que el Blasemux 2 lo disfruté como un enfermo, eh. No puedo decir lo contrario. Nunca diré que es un mal juego. Para nada. Tiene cosas mejorables. La dificultad de los bosses, salvo el último, es bastante cuestionable. Es más Metroidvania que el anterior, eso es verdad. Pero sí, lo seguí sintiendo un poco lineal. Una cartuchera fabricada en la ciudad que almacena inyecciones extra. Es equipamiento estándar de los guardias de Mithringal. Vale, tengo más curaciones. Pero vamos, las vidas me las dropean una cada 50 años. Está bien porque no estoy matando a nadie. El Blasemux 2 se te hizo inolvida... Inolvidable. Olvidable. Te voy a decir una cosa. Yo el Blasemux 2 recuerdo que era muy bonito. Tiene un pixelar espectacular. Y recuerdo que en general me gustó. No me acuerdo del lore. No me acuerdo de ningún boss. Y no me acuerdo de ninguna zona en concreta. En cambio, el Blasemux 1 me acuerdo de todo, tío. De todo. Creo que el efecto sorpresa que dio Blasemux y el golpe sobre la mesa fue muy espectacular. Y creo que el Blasemux 2 mejoró muchas cosas. Pero ese primer vistazo, ese primer sabor que te dejó el 1... Eso no lo va a poder imitar nunca, tío. Tiene una magia muy especial el 1. El 1 tiene algo que lo hace súper especial. Y recuerdas todo, tío. Recuerdas los personajes, recuerdas a Crisanta. Recuerdas zonas, recuerdas voces. Pero el 2, que lo tengo más frecuente... Es verdad que casi no recuerdo nada, tío. Yo creo que para muchos el 1 es mucho mejor que el 2. Estoy diciendo lo contrario. Que el 1 es más memorable que el 2. En eso estoy de acuerdo, ¿eh? En lo que decía Midorish. Oye, ¿por qué no puedo pasar por ahí? Es como una barrera invisible, ¿no? Vale, hay una puerta cerrada. Vaya crítico de 230 le metió en toda la boca, ¿no? Vale, aquí arriba no puedo subir. Ah, sí que puedo, coño de la madre. Aquí está lo de la bomba. Y ahí no hay gancho, por lo cual no se puede subir, ¿no? Vale, pues dejemos aquí una marca. ¿Por qué no puedo dejar ninguna marca? Oye, no me dejas dejar más marcas. ¿Tengo demasiadas? Tengo demasiadas marcas, creo. Vale, pues esta zona ha terminado ya. Vale, ¿dónde estará la tipa que hemos traído? Bueno, si es que ha venido, ¿no? Infección, lugares sagrados. ¿Tú qué tenías? Vidas. Vale, pues las voy a comprar todas. No, espérate, que no te calientes. ¿Cuántas puedo tener? Nueve. Vale, y de esto. En almacén. Ah, que puedes tener curas en almacén. Ah, puedes tener curas en almacén. Chaval. Como en Bloodborne, ¿no? Mira, la señora. Eric. What a splendorous place. And the perfect venue for my dance. You have made the preparations, I trust. I regret not. I require further time. Ah, fear not. I shall wait with anticipation. I sense a presence in this place that I haven't felt in a long while. Yet, it is more familiar than I could have imagined. I must allow myself to become as splendorous as this hallowed hall again. Oh, how I wish to have another arms around me once more. Our bodies as one with the music. ¿Qué me ha dado? Ojo omnisciente de protección. Originalmente se creó como un mecanismo de defensa contra los enfrentamientos entre la orden Eteria y los hijos de las estrellas. Luego la familia Walrim y Barsov reconstruyeron el ojo. Reproduce un efecto similar al del Nova Elaris para recordarlos de las crecientes hostilidades. Ok. Thank you. Vale, ¿qué es? Es una magia, ¿no? No. Sí. ¿Cuál es? Estaría corrompida. Ah, este. Un escudo eléctrico que inflige daño a los enemigos cercanos. Me equivoqué de habilidad, tío. Hombre, es bastante feo el diseño, ¿eh? No puedo, gente. Me falta un diagrama de prototipo. A ver, puedo subir la pistola, ¿no? Me falta un diagrama de prototipo, que no sé qué pollas es eso. Aquí no había nada. Arriba tenemos puertas. Y aquí tampoco había... Ah, bueno, está hasta el señor. Ascensor, poderes celestiales. Eso ya lo he escuchado, ¿no? Vamos a subir un nivelito. Vale, full daño, ¿eh? Como un enfermo voy a ir a daño. Entonces... ¿Dónde tenemos puertas? Gran salón, aquí no. Iglesia. En la iglesia no. ¿Aquí era un salto largo? ¿Qué era esto? Vale, esto no se puede abrir, creo. ¡Eh, mi hermano! Hoy está cumpliendo años, Vicky. Quiero mi pantalla. Bueno, entre acaso se la compraré a ella, ¿no? Vale, aquí no puedo saltar. ¿Por aquí arriba? Aquí no había nada tampoco. ¡Mierda! ¡Coño! Vale, aquí me hace falta bombas. Por favor, quiero salir de aquí. No quiero pelear. Vale. Ok. Cavernas heladas. Eso era un precipicio. He puesto a avanzar en ruinas. No sé qué había aquí. Abismo de los caídos. ¿Qué había en el abismo de los caídos, gente? ¿Qué es el abismo de los caídos? Cripta. Ah, pero aquí tenemos puertas. A la izquierda hay una puerta, creo. A ver. Tomo nota. Aquí hay una puerta cerrada. Dios, como acabo de dodgear eso. Casi me mato aquí. Buenas, heridos. Vale, para la izquierda, ¿qué hay? Otra cosa de estas de... Pues nada. Oye, ¿y esta puerta que está en verde? ¿Eh? Ah, no. Ahí detrás había un objeto. Una calavera. ¿Qué tal un osero del backpack? Bastante guapa, la verdad. Muy chula. Le han metido mucha progresión. Me lo como. Perdón. Vale, ¿por dónde vamos? Tú, había puertas en la zona de antes, ¿no? En el santuario. Esa puerta arriba, ¿qué era? Ah, puertas esas de bombas. Al otro lado se puede llegar. Aquí creo que había puertas blancas a las que no puedo acceder, creo. Esa ahí arriba es una puerta blanca. No, es una puerta cerrada, sin más. Ah, en donde estaba la tipa. Vale, ¿dónde estaba la abuela? ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Venga, dale. Vale, ¿dónde la vieja, tú? Que creo que es bajando por aquí o por la derecha. ¿Eh? ¿Y estos objetos? ¿Y este atajo? ¿Dónde anda? Me está dejando cositas aquí. Morite. Por aquí. Vale, aquí viene una puerta de estas. Objetos. Inyecciones. Porción de hemofilia de estas. Amuleto de sombra de luna. Primer amuleto. Amuletos de peculiaridad buscados, utilizados para refor... Buscados, utilizados para reforzar al portador con susurros de poder divino. El conocimiento y la utilización de tal poder ha sido estudiado por los hijos de las estrellas durante años. Y se dice que se extrae en secreto el poder de aquellos que afirman tener divinidad sobre el mundo. Mi primer amuleto. Más 15 al daño físico y más 15 a la defensa. Te chupo la verga, pero de una manera... Vale. Gente, buen backtracking, ¿no? Vale. Buen backtracking. 15 al daño físico. No es tanto, pero se va a notar. Va a ser el primer... Sí, va a ser el primer amuleto bastante bueno, tío. Sorprendido estoy. Ahora, ¿por dónde seguimos? Tengo una cosa. El mapa me parece súper caótico, ¿eh? ¿Dónde hay más puertas blancas? Eso de abajo no es una... No, eso de abajo no es una puerta blanca. Ornasila. Aquí no había ninguna puerta blanca que yo recuerde, ¿no? Gente, va a ser... Va a ser obligatoriamente por la parte de hielo, porque es una locura, ¿eh? A ver, podemos ir al jardín. Podemos ir aquí. Aquí no recuerdo por qué no podía avanzar. ¿Esto era un precipicio o habría algún gancho? Abajo a la derecha. ¿Dónde abajo a la derecha? Aquí no puedo llegar. Abajo a la derecha. No hay ningún abajo a la derecha. Está todo hecho ya. Era un salto largo sin más. Igual habría un gancho, ¿eh? A ver. A ver, si no es un gancho, salgo y entro. Ya está. O me fui porque me cagué de los bichos. Ciento y pic... Vale, salto largo, sí. A ver, pego muy bien, ¿eh? Vale, pues parece que es por la zona de hielo, obligatoriamente. ¿Y aquí abajo, tío? Gente, ¿aquí abajo? ¿Aquí abajo? Era una puerta de bomba. Y mira, la cabeza del bicho. ¿Se está moviendo? Ah, no. Puerta de bomba también. Me quiero morir. Pues nada, zona de hielo, gente. Zona de puto hielo. La haremos con calma, supongo. ¿Dónde era? Cavernas de hadas, ¿no? Bueno, zona de hielo, tío. Esto era un precipicio, ¿no? Sí. Pues vamos a hacerla con calma, tío. Me extraña que no haya otra zona antes que esta, ¿eh? Porque aquí los enemigos tienen una cantidad de vida... Que me parece insólito para el momento en el que estoy del juego. Que mira, pego bien, pero... ¡Au! Hombre, también he ganado defensa física. Cuidado con eso, ¿eh? ¡Quieto! ¡Va, Barry! ¡Au! Vale. Con paciencia y vaselina, ¡qué rico! A ver, se nota que tengo el daño aumentado, ¿no? ¿Qué me haces, tío? Vale, toda esta parte me la puedo saltar. ¡Uf! Vale, sal y entra. Ven aquí. Ven aquí, bebé. Vale, así me curo, ¿eh? Me curo un poquito de esa manera. ¡Ah, no! Si por aquí no podíamos avanzar. No llegaba el salto. A menos que tengamos que romper esa pared. No, no puedo romper esa pared. Ah, sí, sí puedo. Espérate. No llegaba el puto salto, tío. ¿Y por dónde coño es? Ah, desaparece la bomba, tío. Oye. Oh, estoy saltando mal. What? Oh, ostia, aquí me parece una putada. Me parece una putada que el camino, si este es el camino bueno, esté detrás de un muro secreto. Aunque también te digo, el juego te El juego te hace Pillar esta puerta, quieras o no Porque el bicho este salta, ¿vale? Y al saltar se pega esta pared Entonces le pegas a él, ¿sabes? Un buen diseño de escenario, quizá ¿Cómo se llama este lugar? Cavernas heladas Puesto avanzada en ruinas No Orillas del lago de la sombra lunar Mirad, es de semioscuridad Necesito el diagrama, ¿eh? Lago de la sombra lunar ¿Se viene vos? ¿Se viene vos? ¿Otro de estos? Dios, si no le quito nada Hola, no le hago daño Loco Me curro en tu cara Bueno, yo creo que me saco Para el campo Esa es laakov Bueno, yo creo que me saco De la suma Un saludo Para mi Si no le damos ¡No le damos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito de esponja El boss, ¿eh? ¿Hola? Eh... No es demasiado tocho el boss No es demasiado tocho Demasiada vida Literal, muchas gracias por esa raid, lindo Buenas Saludito, literal Muchas gracias Joder ¿Qué rango es ese, coño, tu madre? Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, estamos jugando Hello Kitty Hello Kitty online, coño, cae aquí con los panas Vale, este combate hay que hacerlo con mucha calma Tenga demasiado el boss, ¿eh? Oye, oye, oye El rango, tío Estoy cogeradísimo Fuego Fuego Tío una espada clava en la cabeza, perda Muy heavy eso, ¿eh? Me cago en Dios Gente, ¿le podrá hacer parry a los zarpasos? Igual le puedo hacer parry a los zarpasos Joder Me he intentado, ¿eh? Mira aquí Por favor, quiero que tenga segunda fase, tío Ah, que rebota de la pared Creo que es una locura este boss, ¿eh? Tiene demasiada vida Se le tiene que poder hacer parry a alguna habilidad A los zarpasos o algo ¡Joder! No puedo esquivar eso ¡No puedo esquivar eso! Venga ya, tío Venga ya, tío No parece que se puede hacer parry, ¿eh? Joder Es imposible, tío Y no le he quitado ni la mitad de la vida De aquí no paso, ¿no, gente? Vale De aquí no paso No, tiene que haber otra zona, tío Te faltan manos, chúpamela Me faltan manos mis cojones Tiene que haber otra zona Es una locura Es una locura la cantidad de vida que tiene Y claro, en toda esa vida Te vas a comer hostias Quieras o no Y se me van acabando los consumibles Voy a intentar otra vez Bueno, aparte el cementerio Bueno, aparte el cementerio ¿Qué cementerio? Tío, es que no hay más zonas No encuentro más zonas Allá arriba No se puede hacer nada Cueva Inquisición Federal No se puede hacer nada por ahí Por aquí creo que tampoco hay nada Donde yo pueda acceder A ningún lado Paso quebrado Esa puerta de abajo No me acuerdo qué era Creo que era una puerta de bomba Que va, que va No hay nada, tío Abajo a la derecha ¿Dónde? Es que no hay ningún Abajo a la derecha O sea Por aquí no puedo hacer nada Ahí no puedo llegar No hay más caminos, eh Esto creo que era un salto doble Esto es un abismo Esto es un abismo Creo que sí, ¿no? ¿Esto era un abismo? ¿Puede ser? Esto es un elevador Es que no hay más caminos Esta puerta Aquí no se puede llegar Es un salto muy alto Esto es una puerta de bomba Es que no hay más caminos El único camino es este El camino de hielo Esto es otra puerta de bomba ¿Qué va? ¿Qué va? Si no hay más caminos, tío Me tengo que estampar con ese boss Me parece muy raro Que este boss sea tan, 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 tan Tocho, eh Me parece muy raro Que sea tan tocho, tío A ver, lo puedo llegar a matar Con mucha paciencia Me lo cargo Para, tío Para, tío No puedo hacer roll A la cuchillada Maravilloso Oye, mis nicks Aquí ¿En qué estrellas estarán? Para cuidar de él Me pasaré la vida Sin dormir No puedo hacer No puedo evitar ese ataque Si estoy tan cerca Ay, qué inedad, tío Nah, es imposible, tío No me caes curas Estoy fuera Y no me puedo ir para comprar Me gustaría irme del combate Para poder comprar curas Tengo 10.000 almas Vete al carajo, tío Vete a la mierda Este boss no puede ser tanto, hecho Inyección 4 ¿Y ahora qué hago? Farmeo para poder comprar curas Ah, Dios mío No tiene sentido esto, tío No tiene sentido esto, tío Para Vale Ah, pues una cosa ¿Puedo coger carrerilla? No Buena carrerilla, eh No, subir de nivel no era, tío ¿Quién me vendía curas? ¿Tú me vendías curas? No, tú no vendías nada ¿Quién me vendía las curas, tío? Ah, la enfermera Obviamente ¿Ven qué estrellas estarán? Gente, mentalmente estoy bastante fuera Un poquito de apoyo A ver, ¿me puedo poner alguna defensa contra el hielo? Supongo que sí, ¿no? Añade escarcha a las armas No Elimino los efectos de electrocusión Escarcha No, escarcha ¿No hay defensa contra la escarcha? Añade escarcha No quiero añadir escarcha Fuego El daño eléctrico Que va, tío No hay absolutamente nada Joder La primera en la frente, tío He intentado hacer parry Pero no se le puede hacer parry al boss Quería probar Vale, sin gastar nada Pero sí He perdido las 10.000 almas ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? Ahí va Que me roba la vida La razón Dime quién vendrá Se ha bugueado No cae en esa breva ¿No? Retrocede Retrocede Guachón Que me haces varios ataques Ok Reposiciona, tejerio No, estoy seguro No, 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 no No, no No, no No más No, no ¿En serio? Es que no puedes dollear los zarpazos, tío Buah, se me ha apagado el arma, tío No me ha servido de nada Para de ir para atrás, loco No puede ser, no te da tiempo Relájate ¿Por qué los sueños se rompen de golpe? Lo que me faltaba, tú No ¿Cómo? Déjame ir al otro lado No, joder Tío Se ha quedado pillado en la puerta Se ha quedado el tío pillado en la puerta Y no puede saltar Oh, qué coraje, tío No puede ser tan difícil A ver, no Yo creo que estamos en una zona equivocada, eh No, tiene que estar en una zona distinta O sea, el camino correcto tiene que ser otro lado No este boss Y lo digo totalmente en serio, eh Para, tío Para, tío Es que no le quito nada, tío O tiene demasiada vida O no le estoy quitando nada Ahora déjate, primo Dime quién vendrá Es que mirad lo que le quito, eh Con cada combo que le hago Sapic Cállate ya Joder Me estás filteando, tío Mal timing, eh Dios bendito Qué pesado Me duele a ser este cabrón en no-hit No te creo Fase 2, ¿no? Vale, los zarpazos aquí iban saltando Vale, si me quedo aquí creo que no me da nada Vale, si me quedo aquí, ¿no? Vale, si me quedo en agua Vale, si me quedo en la mano Vale, si me quedo en la mano Vale, si te queda Justa Vale, si me quedo en la mano No te queda Y no tu pierdas Uy, te acabo de reventar Ven aquí, perro Venga ya No Joder Puta madre Ay, señor Lo estaba haciendo bien, tío Seis curas No me da esto Tengo que comprar más curas A ver, hacérmelo me lo haré En algún momento, está claro Pero insisto que no es por aquí, eh O sea, yo estoy convencido Que no es por aquí No tiene sentido Lo tocho que es el boss La cantidad de vida que tiene Hacérmelo haré Seguro Madre mierda Porque si estemos así de tocho ¿Cómo será el siguiente? ¿Cuánto esto me queda? Espera, vamos a quitar una cosa Vamos a quitar esto de aquí Y así no tengo que estar cambiando Entre tantas cosas Ahí está No puedo utilizar otras armas Que no sea la que tengo Porque están a nivel 1 Y escalan con otra Otro atributo Mátame, tío Mátame, 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 mátame Hemos empezado fatal Las otras armas escalan con fuerza Oye, si me salta la cinemática Me estoy tilteando demasiado ¡Mátame, mátame, 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 mátame! Uff, vaya, doy 10 de metido ahí Mátame, si te metió Siguiente Qué hijo de la gran puta eres, tío. Me da. Porque tú lo digas, me das eso. Las bombas no van a hacer nada aquí. Algo más daño pegando. Seguro, vamos. Eh, tengo todas mis almas. Me cago en mi puta. Dos golpes y te vas al pozo, eh. Si el fuego lo estoy poniendo en el arma. Pero me intento administrarme, porque es que solo tengo cinco. Y para todos los tracks que estoy haciendo... Joder, me tengo que comer la cinemática, tío. Voy a empezar, de verdad, sí. Me ha dado. Me ha dado. Le hago más daño si le pego la cabeza, sí. De verdad, qué puta miseria, tío. Dos golpes y al pozo. Es que... ¿Qué puedo hacer, tío? Es que... No tengo ninguna magia aquí que me sirva para algo. A ver, puedo utilizar la pistola. Y la disparo cuando estoy lejos. Toma. Un 50. Uy, ese combo que acaba de hacer ahí. ¿El perro? No. Es que te amaga el hijo de la gran puta. Otra vez el amago, tío. Es que es un hijo de la gran puta, eh. No hay mucha diferencia entre pegar con fuego o sin fuego, eh. O al menos no parece que la haya. No hay mucha diferencia entre el fuego y lo otro. No puedo esquivar ese ataque, tío. Fase 2, ¿no? Loco, déjame pasarme al otro lado. No soporto estar aquí. Es que como... ¿Cómo puedes predecir qué golpe es? ¿Si el normal o el tocho, tío? Por favor, déjame ir al otro lado, tío. No, 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 no. No, 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 no. No puedo con los arpasos, eh. Es lo que me está jodiendo, los arpasos. Y no me vuelve a quedar dinero. A ver, vamos a utilizar esto. Que creo que esto me da más... Esto hace que me den más dinero los enemigos. Buah, pero poquísimo, eh. La diferencia. ¿De verdad que no se puede llegar allí, tío? No. Qué tilteo, eh. No hay esencias de fuego de esas. Es que no me quedan ya, tío. Vale, ampollitas. Tengo que matarle en algún momento. En algún momento le mataré, eh. No, el tiempo de carga es cero. Está de puta madre eso. Pero me hace una gracia pegarle tan poco. O que tenga tanta vida. Es que ¿por qué haces el amago, tío? Es que es un hijo de puta. Los controles. De puta madre. Ah, no me debo comer eso. Me ralentiza mucho. Dos veces el puto amago, tío. Es que es un hijo de puta. Súper aralentizado. Bueno. Vaya, ¿dónde? Vaya, ¿dónde? Joder, cabronazo de mierda. Es que no hay nada que te indique que va a ser el amago, ¿sabes? Vaya, ya. Más ataques. Estoy en el lado malo. Estoy en el lado malo. Socorro, estoy en el lado malo. Tío, hijo de la gran puta. Es que encima si está de espaldas te hace eso. Puedes tener más ataques, tío. Había una detrás de la pared. Tócate la polla, tío. Esto es una coña de boss. Ah, mago. Ya está. Estoy muerto. No, tío. No está bien este boss. No, no voy a ponerme fuego. Es una distracción. Bueno, sí voy a ponerme fuego. Si puedo, sí. Un poco artificial. A ver, si el boss es el que es, o sea, me refiero. Si este es el camino correcto que tengo que seguir, este boss está demasiado chetado. Demasiado. Es un muro. Es básicamente un muro. Ahora, si no es el boss por el que tengo que ir, entiendo que sea difícil. Me falta un poco de daño y me falta alguna habilidad o más vida o algo así. Pero si es el boss por el que tengo que seguir, o sea, el boss que toca, me parece chetadísimo. Exageradamente chetado. Me mata de dos golpes y tiene una cantidad de vida exagerada. Es que los bosses anteriores no me han costado tanto, tío. Uh, quedó lleno en tu cara. ¿Qué pasa? ¿Me vas a atravesar, cabrón? ¡El amago! Es que no hay nada que te indique si es amago o no, ¿sabes? Si lo predices bien, lo esquivas. Si no, estás fuera. A ver, mientras solo me pegue con eso, estamos bien. No sé ni cómo lo esquiva. No sé ni cómo lo esquiva. Vale, haré eso. Me alejo. Vale, me alejo. Y si es amago, me da tiempo. Vale. Las espaditas de los huevos. No veo. Vale. Mierda. No llego, tío. ¡Joder! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder! Me quedó una sola cura. ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡En serio, tío! Vale, bien. Las espaditas estas me tocan los cojones. Porque no las veo caer, tío. No me hagas la sucia. Por favor, te lo pido. Déjame jugar. ¿Se muere? ¡Joder! ¡Ah, señor de mi corazón! No tiene sentido este boss, ¿eh? No tenía el más mínimo sentido este boss. Perdón, ¿qué? ¿Qué me ha dado? Espada boreal de Illigar. ¿Con qué escala esto? Con dest... Escala fatal, ¿eh? Una combinación de una aleación única y polvo estelar. Esta espada es el arma peridecta de quienes residieron en una fortaleza otra vez majestuosa. Se rumorea que sus muros atrajeron al Nova Elaris, pero por desgracia actualmente está en ruinas. La espada está clavada en la cabeza de una abominación y se ha destinado a los rituales celestiales. Tiene el potencial de permitir que alguien que domine el poder del polvo estelar revele sus secretos. Cubre la espada con escarcha mística, mejorando temporalmente todos los ataques. Úselo nuevamente para conjurar una ala de hielo que se arrastra. A ver... Qué barbaridad de voz, ¿eh? ¿Cómo lo uso? Ah, me hace falta el maná, ¿no? ¡Qué fumada de voz! Amuleto de la luna llena. Amuletos de peculiaridad buscados. Utilizados para reforzar el portal con susurros del poder divino. El conocimiento y la utilización del poder ha sido estudiado por los hijos de las estrellas durante años. Y se dice que se extrae el secreto del poder de aquellos que firman tener divinidad sobre el muro. Ah, o sea, que esto era un boss opcional. No es por aquí tampoco. No es por aquí tampoco. Era un boss opcional. Quiero llorar. Es que me apetece mucho llorar, tío. Voy a comprarme de esto. Ah, no le quedan. Voy a comprarme más. Espérate, una más. 25 más. Ponte el amuleto. Si yo lo tengo puesto. ¿Qué amuleto? Ah, otro amuleto. Coño, pensé que era un objeto. Daño por escarcha. Defensa contra escarcha. Y me das esto ahora. Lo de la escarcha me lo das ahora. Cuando he matado a un boss que necesitaba escarcha. Hijo de la gran puta. Hemos pillado bastantes almas, eh. Sí, nos hemos quitado un boss. Eso era un boss opcional. Y nos hemos quitado uno bastante asqueroso. Pero volvemos a la pregunta. ¿Por dónde cojones es? ¿Qué pasa, laguna? La otra salida de la mansión. Un momento. Aquí había un objeto, ¿no? ¡Ay, la vieja! ¿Qué quiere la vieja? ¿Entregar nonatos? Ah, mira, teníamos un nonato para ella. O hold such a precious child again. Never have I seen such generosity from a stranger. Puto zapping, lo que me has tilteado. Bobo. Por aquí ya hemos visto esto. Era para desarrollar personaje. Segundo pecho. Bobo. Entra de nuevo. ¿Qué hay aquí? No, si ya tengo todo. O sea, no hay nada en la mansión todavía. Ahí va. ¿Dónde la vieja? ¿Qué pasa con la vieja? No hay nada aquí, ¿no? Hay una vela. O sea, una vela está encendida. ¿Cuántas hay? Cinco. Once. Quince. Hay dieciocho velas. Sí, tengo los ganchos para escalar y tengo para los muros blancos. Pero vamos, no sé por dónde, eh, chicos. Aquí hay una puerta. ¿Será por aquí? A ver, podemos averiguarlo, ¿no? Dime dónde estará para cuidar de él. Me pasaré la vida sin dormir. No, por aquí tampoco es. Llaves. A ver. Tenemos llave de Mark. Las puertas del paso quebrado y algunas puertas de la mansión. Esto ya lo hemos utilizado. Y la llave de la oficina de Herman. No tengo más. A ver, tiene que ser por alguna puerta blanca, supongo. Aquí descartado porque por aquí no hay nada. Ruinas antiguas. Aquí arriba... Vale, lo de arriba, eso que está a la izquierda, es un vacío. Una zona de vacío con pinchos. Distrito oeste. Arriba a la izquierda no se puede llegar. Lo que tengo encima tampoco. Ascensores. Arriba a la derecha tampoco se podía. Nos hace falta un salto largo. Aquí no hay nada tampoco. Lo hemos visto todo. Recibidor de la Inquisición. Eso está todo explorado. Arriba no se puede llegar. Lo otro es una puerta de fuego, de esas de bombas. Entra a la cripta. Arriba hay cosas, pero ni puta idea. Voy a ver estas dos cosas aquí, ¿vale? A ver. En lo azul hay un espacio. Seguramente zona que no... Aquí no puedo llegar, ¿vale? Estas son zonas en las que tampoco se puede llegar. Es como el techo del mapa. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Estos techos de mapa. Aquí nada. Aquí nos hace falta un salto doble, creo. Sí, un salto doble. Aquí también hace falta un salto doble. Aquí también hace falta un salto doble. Y creo que aquí también. Me suena que aquí también. Pues podemos ir a averiguarlo. En la zona del boss había para escalar pared. Sí, pero es que no puedo hacer nada. Hay un salto que no puedo llegar. O sea, hay un salto que no puedo hacer en la zona de hielo. Lo intento, pero mi personaje no llega. Vamos a probar estas dos zonas y luego vamos al hielo otra vez. Ah, mira. Gente. Un cofre. Por favor, que sea algún objeto para escalar. Para salto doble. Otro amuleto de la luz lunar. Amuletos de peculiaridad buscados. No sé qué. Vale. Otro amuleto. ¿Qué es? Daño eléctrico. Defensa eléctrica. Bueno. Y esto creo que es un precipicio, ¿no? ¡Oh! Vale, 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 vale. Bien. Vale. Es por aquí. Por aquí, gente. Me pasaré la vida sin follar. Vale. Era aquí, chicos. Era aquí. Pastilla es el cazador de sueños. ¿Qué es eso? Elimina los efectos de la pesadilla. ¿Eso es un enemigo? No. ¿Me voy a descansar? Venga. ¿Recomiendas comprarlo antes de irme? Sí. Mucho. A ver, te recomiendo que te suscribas. Y si te sobra dinero, te lo compres. Muertos. Esta zona me la voy a rushear, ¿no? Voy muy fuerte. ¿Qué? Ah. Ah, es verdad. Estás suscrito ya. Oye, ¿esto qué? Me va a seguir hasta el infinito. ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis a que me hago el boss a la primera? O sea, ¿qué os apostáis a que ahora me hago el boss de esta zona a la putísima primera? Apostaos algo, por favor. Cuando lleguemos, poned una encuesta. Una encuesta no, una apuesta. Vale, aquí hay secretito. Vamos a marcarlo. Me he hecho a la bestia esa al dígésimo try. Y no era el boss con el que teníamos que ir. Era un boss opcional. Bombita. No hay nada más aquí, coño. ¿Qué me juego yo? Me juego cinco subs. Soy pobre, no me puedo jugar más. Me juego cinco subs o un sorteo de una clave de Lords of Fallen. ¿Qué queréis? ¡Loco! Vale, aquí hay otro secreto. Aquí nos van a dar el salto doble, ¿eh? Cinco pagos contra tus cinco subs. Venga. Dos que hay de este. No tengo que ir de este, tío. No me las han dado. Espérate, cuando lleguemos al boss, definimos la apuesta. ¿Vale? Joder. Pero, macho. Hagan predict. Espérate. Déjame... Espera que lleguemos. Bueno, ¿se puede hacer predict ahora y que la gente vaya apostando? Bueno, estoy absolutamente convencido de que el boss de aquí me lo voy a hacer por la polla. Y sin mirar a la pantalla. Igual me estoy calentando. Igual me estoy calentando muchísimo. Buenísimo. Follas de lágrimas. Cinco subs doy yo. Me das una Kay y skin garantizada el próximo... Venga. Acepto. Acepto la apuesta del rey. ¿Vale? Si yo gano, me da cinco subs. Y si pierdo, le doy a él... ¿Qué cosa? Una Kay y una skin garantizada. Vale. ¿Alguien más se apuesta algo? El Nikros tiene voluntad y vida propias. Es una fuerza inestable. Absorbe los recuerdos de muchos, pero sin humanos. Inquietante y peligroso. Un susurro sombrío. Se debe tener precaución con aquello que piensa por sí mismo. Con intenciones de corromper. Ah, Enrient también. ¿Vale? Cinco pagos de Enrient y cinco subs de rey. Acepto. Oye, no me deja poner más marcas. ¿Por qué? Pues nada, voy a poner aquí esto, tío. ¡Hijo de puta, camarón! Que los sueños se rompen de golpe. O sea, no sé cómo es el boss de esta zona, de verdad. No doy ni puta idea. Pero no puede ser más difícil que la bestia esta que acabamos de hacer. Es que ni de broma, vamos. Vale, no hay pari secreto aquí. ¿Qué dirijo? No, eso es tonto. Apenas aposta... No, pero escúchame. Pon la apuesta durante más tiempo. Cancélala. Pon la de tres minutos o de cinco minutos o algo así. Ciudad de Elrim. Ah, aquí no hemos... ¿Qué está pasando? Coño de la madre. ¡Eh, eh, eh! Relájate, relájate. Eso no se puede plantar. ¡Eh! ¡Ahí hay alguien! ¿Qué es ese bicho? ¿Qué está pasando ahí? Un bombardeo, ¿no? Mira, te los pones encima y no te pegan. Trucazo, ¿eh? Bueno, si la gente no quiere apostar puntos, pues bueno, ya, ellos. Luego dirán, es que no tengo puntos. Es que las recompensas son muy caras, no sé qué. ¡Eh! Yo te conozco a ti. Yo te conozco a ti. Vale, el asmático. Que sigue enfermito. Vamos para allá. ¡Eh! Mi dulce corazón. ¿Qué es esto, coño? ¡Qué asco! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me destruye! ¡Me viola! ¡Me defeca encima! ¡Ah! Flores del pozo. Entre las desagradables ruinas de Elrin, una belleza perdura. Flores de color morado pálido cuyas raíces se entrelazan con los cimientos de la ciudad. Un símbolo común de respeto en la muerte para quienes subsisten. Dicen que son susurros irumanos debajo del pozo, en las profundidades de los cimientos de Elrin. Susurros de una persona o de una criatura. Nadie lo sabe. ¿No había un NPC que pedía flores? ¿Una chica? ¿Una chica? Vale, Sidro. Está bien. Gracias. ¿Y este conche es su madre? Vale. Una de las chicas tras una de las ventanas. Creo que no era tras la ventana, creo. Diría que no era tras la ventana, ¿eh? He hecho el parry. Oye, ya está, ¿no? Vale, parry. Vamos a huevo. ¿Qué pesáis? ¡Ay, señor! De mi corazón, de mi vida. ¿Cómo odio los videojuegos? Los enemigos que te tumban al suelo. La señora que estaba en la puerta blanca, donde conseguiste el primer amuleto. No me acuerdo de eso. No me acuerdo dónde es... No me acuerdo dónde es eso. Oye, ¿no se podrá mejorar la cura de alguna forma, tío? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vale. Vale, si me curo, realmente van a respawnear todos los enemigos, así que no. Dime quién... ¿Qué pesadilla de canción? ¿Alguien puede quitar esa canción de la cabeza? Oye, me van a dar un diagrama en algún momento. Por favor. Hay un camino por aquí arriba, parece. ¿Qué pesadilla de canción? Esta tía es la segunda vez que aparece, ¿eh? Te suelta una chapa, te come un poquito la oreja y se va a su casa. ¿Por qué no puedo poner más marcas? No lo entiendo. Voy a dejar esto. ¿Hay muerte aquí abajo? Sí que había, ¿no? Qué asco de bichos. Camino para los dos, sí. Vamos a terminar de explorar esto. ¿Eso es un enemigo? Un NPC, nuevo. Nota número uno del Nova Astronomy. Para ver más ayuda de la verdad, se debe descartar la realidad y abrazar la sombra. Hay que buscar dos ventanas pequeñas que miren hacia esa verdad. ¿Deba ser el boss? Demasiado fácil a la primera, además. ¿Qué pasa? Pero para algunos, esa alegría nunca sería suficiente. El camino de perfección y inmortalizamos lo que ya nos dejamos. Nos danzamos por días y noches, por las flores de las flores. Una construcción delicada, pero hordida, una construcción, stone, y wood dependiendo a la memoria. A comforting crib on which to rest your head. What is this place? A ruin, twisted and mangled into a writhing beast. The grotesque beast of corruption. But beauty dwelt here once? Indeed, I remember it more vividly than ever. And the dancing, the masked balls I organized were legendary. Would you perhaps consider another? To whom am I favoring? The lady Annika, she desires to dance once more. I believe she would require a grand menu. One where the beauty of the dance will appear on all walls. One unique place where even one dancer would make a room seem filled. I believe she... Vale, esta va a ser... Esta va a completar la quest de la otra tía. La tía que quería un último baile, ¿no? Sigue ahí, a ver. Vale, sigue ahí. Entonces hay camino por arriba y por abajo, ¿no? No, el de las espadas no, tío Que eres muy pesado Uy, que parry, ¿no? Vaya parry otra vez Joder, lo que juega este AD Carry Exagerado, tío ¿Esto es un enemigo? ¿Cuántos enemigos tiene este juego, coño? Enter Enter We will not harm you You should not be here alone I lead a solitary life We are quite content You are not content You have concocted a plan But you aren't sure of it Where I require assistance I do not have an inkling Will you help? Did you find my toy? I will do without Once more Please keep looking Vale, vamos a marcar a esta tía Aunque no sé si más adelante saldrá a otro lado Voy a marcarla Va a ir al cazador Vale ¿Se irá a la mansión o tendré que venir aquí para entregarle juguetes? A ver Está ahí todavía Vale Bueno, pues por aquí abajo no era Tiene un montón de NPCs este juego Exagerado, ¿eh? Grande, Taltos Y Chris Y Renojado Y Winter Bueno, Follows ahí, ¿eh? Bien hecho, coño Vale, por aquí nada ¿Vos? Gente Vale, Taltos ¡Hostias! ¡Calentada! Joder, como lo estoy poniendo, ¿eh? ¡Ah, que también se cura! ¡Es un cazador como yo! ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! Os lo dije Me lo hacía la primera, os lo dije O sea, le he metido una reventada Con lo fuerte que voy Rey, me dé 5 subs Y Henry, me dé 5 pavos Ese era un boss, ¿eh? De hecho, ¿cómo se llamaba? Se llama Nemesis Derrota al primer cazador nocturno De los hijos de las estrellas Ahí estamos 5 subs Me encanta ganar Me puse nervioso Porque por un momento Me dejó esto de vida No te debo nada Me debes un besito Muchas gracias, tío Muchas gracias, Rey Gracias por cumplir con tu palabra Y Henry No tengo las donaciones activadas Me voy a mirar Me voy a mirar Avísame si lo hace Porque no No he puesto lo de las subs todavía Lo de las donaciones ¿A quién han caído las subs? A Bluffark A Yuler A Bacos A Zack Y a Chedai Gente Sois gente de palabra Os quiero mucho Vamos para acá Vale, no estar aquí nadie O sea Alguien nuevo por aquí Hablarle de Elrim Termina la misión De Lady Annika Ah, esto era el final ya Era su final Oye, tú no me venderás Algo nuevo, ¿no? Eres un miserable, loco Bueno, voy a comprarte Esto de una vez No puedo Escopeta de dos cañones Cuidado A distancia A distancia A distancia A larga distancia ¿A distancia? A ver si ha venido alguien a la mansión No A este lado A este lado no Mi dulce corazón Este es el asmático No, este no es el asmático No Debería gastar esto en subir de nivel Un par de niveles Un par de niveles puedo subir, creo Un boss más tocho Si te estoy sincero Es que igual el boss es tocho Pero como he llegado tan sobre level ¿Sabes? Dice Enrien Ahí está Un alister siempre paga sus deudas Dice Enrien Gente, no es mentira, eh Mirad Enrien, cinco pavos Un alister siempre paga sus deudas Ahí está Gracias Enrien Un besito para ti también Es lo que te digo Yo creo que si hubiese venido aquí Vale, ¿dónde coño era? Salón de los espejos, ¿no? Si hubiese venido aquí en su momento En lugar de farmearme Toda la parte de hielo El boss de hielo El secundario No sé qué Bueno, el secundario es el boss de hielo Y todo eso Seguramente el boss me habría costado un poco más Notado un viajero Otra persona sucumbió a la voluntad del Nicrux Y lucha por encontrar la paz en su corazón Hay que encontrar la persona Por la que aún resuenan los lamentos Un alister siempre paga sus deudas Ey, se ha escuchado la donación Qué grande Sí, tengo la escopeta nueva La vanidad no era algo que comprendiera El creador de este fragmento Ahora convertido en necesidad El viajero que descubra semejante tesoro Verá lo que vio su forjador Y viajará del mismo modo Con los susurros de una entidad vengativa Ocultan las profundidades La fuerza que detectó maldice y perturba al ojo humano Las alas de su tormento son un laberinto de cristal ¿Eso es un objeto de qué tipo? Fragmento de espejo Trozo faltante de un espejo roto ¡Ah! Gente, la flor Hay que entregarla Hay que entregar la flor Ya estoy preparando Unas alertas nuevas para eso Enrient Voy a cambiar el bot ese Es que, sí Está muy bugueado el bot, ¿eh? Tarda un cristo en salir ¡Uh! Se quebró Faltan cuatro fragmentos Vale, aquí tampoco puedo llegar Putosito Me roba la vida Espera un momento Vale, he terminado aquí Tus muertos Asquerosa Puerta secreta ¡Eh! ¿Qué? 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 Es un teleport ¡Uy! ¿Qué cojones es esto? ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué está pasando? Ah, que se ha quedado bugueado el sonido Se ha quedado bugueadísimo el sonido ¡Ah, no! ¡Coño! ¿Qué es esta máquina aquí arriba? No, este juego no tiene transiciones Es un fallo que tiene, ¿eh? Me da mucha pena que no tenga transiciones, la verdad Tasa de té ¿Sabéis para quién es esto, no? Para waifu El antiguo arte de las hojas de té Era uno de los más apreciados Por las hijas de la marea nocturna Usaban las tazas para impedir Con gran maestría Que las fuerzas de la oscuridad Ingresaran e influyeran en sus filas Ahora es una reliquia perdida Y muchos buscan su poder Usar su poder para protegerse Masa cazatormentas Una feroz masa con púas Que desgarra la carne Y asesta una descarga de electricidad Su tecnología se redescubrió Gracias a los informes De la primera guerra de la federación Las marcas que tiene esta arma Peculiar Indican que fue un regalo A los hijos de las estrellas De parte de Nicolai Barsov Un científico poderoso Que descubrió el Nova El Aris Transición Pues esto es una transición Esto De negro a tal Y el portal no tiene ninguna O sea, en otros juegos En otros juegos El portal haría En plan ¿Sabes? Aquí no Aquí es Le das ¡Bum! ¿Me explico? ¡Joder! Tira para allá Mamá huevo Me cago en tu puta madre Vale Loco Aquí me tienen que dar El salto doble Tío No me da tiempo Lo que juego, ¿no? Ok Que me roba la vida Rey Mogul Pagando sus deudas Y Enrien también Qué grandes Tío Gente, doble o nada En el siguiente boss ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! Vale Ampollas Vale Lo quitamos Esta puerta está abierta Perfecto, vamos Ahora ya está motivado A ver, estoy Estoy motivado Al menos Se me ha quitado el tilteo De la bestia Esa de hielo Es que estaba tilteadísimo No podía creerme Que ese boss fuese tan O sea No podía creerme Que ese boss fuese El camino correcto Decía Está fumando porros Ese boss Hostias Mira como lo mareo Mira como lo mareo Mira como lo mareo Igual la lluvia esa de mierda Es durísima Hijo de puta No me dio tiempo A reaccionar Mira para allá Me quedé sin balas Mira que Este tío pega poco Pero es un porculero Vale Pastillas Bomba Otro fragmento De espejo Vale Buen backtracking Tiene esta mierda Por aquí no he ido Por la izquierda Abro otro espejo Entiendo No se abre It won't open It won't open Está bien dicho It won't open Porción de hemofilia Bombas Polvos Pastillas Está bien decidido Vale Ah Por favor Por favor Por favor ¿Qué está pasando? Ah Que vuelven a salir Los tentáculos Venga ya Tío Eh La cucaracha Me soltó esto Tú hablas fluido Inglés No Enrian Viviendo en Escocia Tío Me cago en tu puta madre Una y mil veces Y las que hagan falta Coño Porque me roba la vida Para perro Vale 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 Eh Eh Muerte secreta Cuatro mil almas Ahí metidas Para 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 Por favor Si buple Espejo Otro más Se me ha abierto Esta puerta O sea Esta zona Ya está Vale Me falta esto Aquí abajo Mamá huevo Ampolla De hecho me voy a meter Una ampolla Por el culo Ahora El mago El mago es el que crea los tentáculos Si no Si matas al mago Hostia me tira una Carta de un miembro de la orden de la vanguardia Un único estigma para el poder de los santos Y dos para cortar la línea sucesoria Divisoria perdón Entre dios y el ser humano Se debe encontrar a quienes gocen de la luz Para que el verdadero poder interior se pueda liberar Ok Diagrama de prototipo Los planes de una serie de armas de la era federal Tienen inscripciones ocultas en muchos sitios Y el idioma en el que están escritas pocos lo entienden Puedo mejorarme la espada Podemos mejorar la putísima espada, chicos Vale Let's go Let's go Let's go The thing you sit on Ay, la madre que te parió Vale la pena ir y volver No, en cuanto encuentre Una hoguera Puerta secreta No hay puerta secreta aquí What? Y esta habitación de mierda Que no vale para nada En cuanto encuentro una hoguera Voy y vuelvo Subo de nivel el arma Y además le doy el té a la waifu A la waifu Eh, gente ¿Qué pasa, peluca? ¿Por dónde es? Me estoy dejando algo en algún lado ¿Qué pasa, Gustron? Guapo ¿Hay que matarlos en algún orden? Espérate ¿Hay que matarlos en algún orden específico? ¿Vuelven a salir? ¿What? Es un puzzle esto Los espejos ¿Cómo que los espejos? Mira los espejos de arriba ¡Ah! Ok Vale, este primero entonces, ¿no? Vale, creo que este primero Si es que es en este orden Ahora la babosa verde Ya sé yo que la sala Tenía que haber algo en la sala ¿Sabes? Yo dije, esta sala Para que solo haya un bicho No tiene sentido No me voy a dar cuenta De lo del espejo ¡Cla-clam! Oye, no Gente, no soy demasiado listo ¡Socorro! Vale Hijo de la gran puta ¿Qué ha sido eso? ¿Un portal? Ah ¿Qué coño? ¿Qué coño? Uy, qué miedo de bicho ¿Eh? Morón es demasiado listo Ya, ya, ya Ya, ya, ya lo veo Yo lo del espejo No me he dado ni cuenta Sinvergüenza O sea, ¿cómo os fijaste? ¿Cómo te fijaste en lo del espejo? Yo no me di ni cuenta, ¿eh? Concha de tu madre Vale ¿Hay que ir al espejo más grande? ¿Dónde estaba el espejo? Había un espejo que era muy grande ¿Cuántos jefes van? Dos Aquí ¡Ole! ¡Se ha muerto! ¡El asmático! No me digas ¿Qué pasa? ¿Ha llegado tarde o algo así? ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto el asmático! No Voy a esperar la siguiente hoguera, Henry Porque si no reaparecen todos los enemigos Hostia Esto es un boss, creo Esto creo que es un boss, gente Vale ¿Me puedo meter alguna mierda? ¡Hostias! Tu eres atrevidable Observen Going to be in the presence Of such a hometown Of such a home place A near night torn Born to serve ourrighteous lord lac And serve thee a show In the name of dunas Thou dert not resist A record Vale, acabo de ver una cosa Cabrón No me da tiempo a pillarlas Para A la putísima primera Derrota a Yegor y a Lina Fácil, ¿no? ¿Habilidad nueva? ¿Qué hago? ¡Suscríbete al canal! ¡Nicrux! Ningún siervo de la iglesia puede evadir la sed, la búsqueda desesperada para obtener más. Se forjaron sus promesas y se confinaron sus secretos, llevando sus almas a una búsqueda incesante. Ah, pues no era una habilidad, tío. No era ningún... Ah, ninguna habilidad. Promesa rota ya, tío. ¿Puedes...? A ver... Igual el... el asmático... ¿Había alguna forma de resolver la quest? No sé, tío. Botas propulsoras. Consigue las botas propulsoras. Algo o alguien está velando por mí, puesto que estas botas son excelsas. Presiento que quienes recorren estas tierras les dieron un buen uso. Sin embargo, esta es la ciudad abandonada. Ningún esplendor debería seguir. Siendo perseguido por el recuerdo de aquel que se sentía incomprendido. Dicen que buscaba el conocimiento absoluto. Y lo obtuvo. Pulsa en el aire... ¡Uf! 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 ¡Me corro! ¡Me corro! Vale, esto lo quitamos ya. Invoca rayos. Es un arma de combate cuerpo a cuerpo construida por investigadores independientes. Por indies, vamos. La invocación es bastante inestable. Un ejemplo de las obras menos fiables del Instituto Cientia. Originalmente creada para ayudar a la Orden Eteria con su investigación, fue arrebatada de una manera increíble por uno de sus dominables y leales sujetos de prueba. Hoy por hoy, quien elige esta arma es una amenaza tanto para sus enemigos como para sí mismo. Es una tecnología que no se debe usar a la ligera. Es un arma secundaria, ¿no? Invoca rayos. A ver, quiero probarla. ¿Cómo se usaba la habilidad? ¿A qué botonera? Aquí. A ver. Esa está guapa, ¿eh? Ok. Vale, tío. Porque me roba la vida. Había secretitos por aquí. Aquí arriba también. Y luego en todo esto. Creo que voy a ir allí, ¿vale? Oye, ¿y esta puerta cerrada? ¿Cómo se accederá a ella? ¿Cómo se accederá a ella? Vale, voy para allá. Botas propulsoras, hermano. Lo único que es claro... ¡No! No es un salto doble. Es simplemente... Una propulsión... Una propulsión... Lateral. Fidra de plata lunar. Ok. Dios, qué ruido, tío. Era necesario. Que hiciese tanto ruido, coño. ¿Voy más rápido así o así? Vale, escúchame. Esto es puertas del ring. No. Salón de los espejos. Vamos aquí. Ey, la muchacha no está. Ah, igual está con el de las máscaras. Ey, Orden de la Vanguardia. ¿Qué es esto? Heard that those who sought you out are poisoned by a deathly thirst. Now, servants of the ethereal order. They are devout to the place they once deemed the lair of their adversaries. The grandest and most sacred sector of Mithringal. I would be astonished if it is not an adversary you share with them. No one is certain, but I have heard that they linger in the place from whence the moonlight spawns. Where the founding of the church order originated. A sacred sanctuary for the most esteemed and haunted believers. Despite its prominence, no soul has ventured there long since. Whispers of a disused passage now wrought with infection. Entry is prohibited by minds wiser than our own. Yet, it is said that such a passage leads to knowledge that may shed light on these atrocities that have plagued us. Vale, ¿dónde hay un objeto, dices? Mansión, infección, taza de té. Curse bearer, you have released me from the grip of these hallowed orms. Allow me to share my compassion with the intern. For years, I've kept guard over this key and the power that lies behind its lock. The capacity to reveal the mysteries of this place. Find it and wield it. Yeah, no, no, ya sé que en el TP me he dejado cosas. Sí, voy a volver. Una llave intrincada... Llave restringida. Una llave intrincada que se diseñó para desbloquear los secretos más ocultos. Secretos de los que no se ha hablado durante una generación. Prácticamente olvidados por quienes hoy residen en la mansión Oxnabill. Termina la misión de Elenia. A ver. Oh, me acabo de gastar las almas y tiene que mejorar el arma. Soy un gilipollas. A ver. Diagrama. Ah. Ahí está. Espada del ocaso. Mierda. Tenía para subirla de nivel otra vez y no me llegan las almas. Destreza B. Vale, ¿para qué será la llave, tío? Ahí arriba. Ahí arriba. No te creo. No puedes llegar. No te puedo... No puede ser. Vale. Hace falta algo más, ¿no? No llega, tío. Mierda, me equivoqué de botón. Aquí no puedo llegar tampoco. El impulso solo hacia adelante. Y aquí tampoco. Tampoco. Yo creo que hay un doble salto, ¿eh? Yo creo que habrá un doble salto. Tiene que haberlo, vamos. Sí, el impulso es en el aire, nada más. En la tierra das una voltereta. ¿Ves? Ahí me falta esto de aquí arriba. Eh, eh, relájate, concha de tu madre, pelotudo. Voy a intentar cruzar esto, ¿eh? 140, pego ahora. Eh, pego muchísimo, ¿no? Con un solo nivel extra que le he dado. Dame el boss de antes, que lo voy a reventar. Otra vez, por puro placer. ¿Creéis que muero? No se puede. Nada, imposible. Vale, ahora hay muchos lugares donde usar el impulso, ¿eh? Qué susto, coño. Pensé que me había matado. Mira, aquí me sigue faltando un salto doble, creo. Sí, aquí me falta un salto doble. Déjame, concha de tu madre. ¡Uh! Bomba olvidada, vaya mierda, loco. Vale, quitamos la marca. Dios, tengo un cristo de vida, tú. Aquí hay otro secreto. Y luego volvemos y pillamos esto. ¿Puedo pillar este secreto aquí? Sí. Nice. Nonato de ladristo. No sé qué de medianoche, pero me están reventando las ganas. Eso es para la vieja, ¿eh? Eso es para la vieja. ¿Dónde está? Mira, llave restringida. Abre la puerta restringida de la mansión Oxneville. La puerta restringida de la mansión. Eso será en los pisos superiores, ¿no? Este. Un tesoro para los retorcidos. Artefactos de culto, experimentos fallidos. Esto ya lo leí, creo. Para la vieja. Gente, y las flores, ¿a quién había que dárselas, loco? ¿A quién le damos las putas flores? ¡Ah, espérate, espérate! Ajá. Podemos subirnos a la lámpara, loco. Oye, nota de las hijas de la marea nocturna. Por desgracia, nuestros rituales fueron inútiles. Mis hermanas ya no están. Se las llevó la ira y la crueldad de Yunas. Nuestras almas ahí agallas no bastan. Debo vengar la destrucción de mis hermanas y seguir trabajando con la asistencia de quienes están dispuestos a ayudar. Consideremoslo un intercambio de servicios. Gente, ¿nos parece una locura el backtracking de estos juegos? ¡La polla! ¿Qué pasaba, Amas? ¡Otro nonato! Tenemos dos para viajar ya. La señora de luto. ¡Ah, la que estaba en el cementerio! Vale, vale, vale. Ya sé dónde es. Esto es una pared falsa. Inyección sanadora. La señora de luto. Sin embargo, tú estás en necesidad, lo que ciertamente me refiere a mi impulso para hablar pequeños. Y cuando estás en necesidad, uno necesita un beso. Tú eres una lucha. Esto es un término crudo que te explico. Yo pensé ayudar a los conocidos, los conocidos, a los que pensé ser los mejores de nosotros. Pero mi dono era una espada con la que me maten a mis hermanas. ¿Qué tipo una arma existe? Una fuerza maligna. Una fuerza maligna. Nosotros creemos que ser dispersados entre las cosas vivas. Seguidos para crecer como un tumor en los corazones. Las personas como tú. Nosotros desarrollamos nuestra propia religión. Los dios no existen. La fuerza desigualdad no existen. Los dios no existen. ¿Qué es lo que pasa, Trabajo? No es un flojo de árboles para ser hermosos, un crimen para ser interrogado. Es simplemente lo que pasa. Me siento un desesperado y desesperado deseo en mi corazón. ¿Sabes lo que está ahí? Eso es un desesperado desesperado. Trabajando de vuelta y de vuelta. Un desesperado que no puede desesperarse. Los deseos son entidades fuertes que pueden ser mejor o destruidos con un poco más corto. Trabajando un beso para ayudarte a ser lo que estás buscando enfrentar. Ven, veamos a ver lo que tengo que ofrecer. Estoy muy agradecido, mi querida. Me siento su poder irrefutable. Pero... Me siento que su potencial todavía no ha sido cumplido. Perdón, 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 perdón. Estaba muteado. Digo, que no recuerdo cuando pillé el hígado ese que le acabamos de dar. Y además me vende cositas interesantes. Me vende buffos para las armas. Vale. Pues la mansión está completa ya. Eh... a ver... Eh, bobada, no me cuenta nada más. Eh, ha subido el precio. Antes costaba en 50. ¿Qué es esto, Argentina? Vale, por aquí no sé si era... Vale, escúchame. Ahora hay que hacer backtracking. Hay que ir... Iglesia de Caterina. Ah, ya me acuerdo dónde es esto. ¿Podemos cruzar esto? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? ¡Ugh! ¡Qué bestia! Ejecución. Vale. middleman ¿Var con deseos de luchar? ¿Var con deseos de luchar? No llego, eh No llego, es imposible Es que no se puede trepar hacia arriba Vale, aquí hace falta un salto doble Mira, se cae la carcasa vacía ¿Hicieron el sorteo? Sí Bueno, uno de ellos ¿Y por aquí por la derecha había algo, gente? ¿Esta puerta cerrada? No Y esa puerta de allí también estaba cerrada ¿Qué me pedía? Ah, una puerta de bomba Vale, ¿por qué no es? No, no puedo hacerlo O sea, el personaje no hace esto O sea, en plan saltas así, saltas así No deja, el personaje salta por un lado y ya está Eh, orillas del lago de no sé qué Cavernas heladas Ahí se puede cruzar para la izquierda las cavernas heladas Aquí puede que haya cositas Salón de los espejos No puedo hacer nada allí Lo que, espera un momento Déjame ver una cosa aquí Un segundo Siento repetirme, pero Quiero ir a hablar con el de las máscaras Que puede que sea la tipa allí ¡Cogno! Permite comprender la muerte Vale 10.000 Segunda piel Igual es una resurrección ¿Creéis que sea una segunda Una segunda resurrección? Una segunda oportunidad después de morir Hay que comprarlo, eh Como sea una resurrección Está roto Hay que pillarlo, como sea Vale, viajar Hay que ir a la zona azul, ¿no? La vieja del cementerio Dale Aquí ¿A dónde fue la bailarina? Ha desaparecido O sea, no la encontré más adelante Entregar flores del pozo Terminó la misión De Lucille A ver si me voy y vuelvo Ya no está Lucille Vale, hemos completado su quest también Me ha dado 5.000 almas, creo O 4.000 ¡Gorda! Ven aquí Dios, es lo que pego, ¿no? ¡Uf! Los guachoteo Vale, espera un momento Nos falta... Mira, por aquí había algo Aquí arriba Y aquí arriba también Y aquí ¡Tus muertos! Vale Una chupadita de qué ¡Machista! ¡Machista! Vale Por aquí nada Es probable que la bailarina Esté en el sitio Que decía De lo de las máscaras El lugar donde un bailarín Solo llena la sala Puede ser que te la encuentres En un sitio así, sí Gente, esta zona no es muy Yharnam ¿El pozo y el vidrio se puede saltar? Sí También vamos a ir para allá Bueno, por aquí nada Es como Yharnam, ¿no? Este lugar Aquí no es Eh, hay algo ahí arriba Acabo de verlo Había algo arriba ¿Habéis visto? Esto no es para arriba Sino para abajo Ahora sí puedo llegar allí Vale, coño Inyección senadora ¡Una niña! Lo que me gusta a mí O sea NPC Vas a ver Teodora Teodora Como soy streamer Vale, facilito Vale, nos falta un salto doble Aquí, ¿no? Vamos a poner este símbolo Porque me gasto el otro Aquí Ahí está Todo el mundo saca los streamers Tienen debilidad Por ciertas cosas, ¿no? ¿Y eso? Ah, y aquí subí yo Vale, aquí también hay una cosa Aquí, a la izquierda El suelo de pinchos ¿Cómo se llega allí, tío? Nada, me falta un salto doble Hay un salto doble O algún tipo de impulso Vertical ¿Se te fue? Sí Se me fue El subconsciente y tal, ¿no? Era una broma Pero la verdad que no tenía Ni puta gracia Ha sido una broma de mierda No penséis barbaridades Porque es un tema malo Voy a quitarte el signo ¿Qué signo? Mira, aquí hablaba alguien Que es la chica que está al otro lado Pero ya está hecho Vale ¿Esta chica sigue aquí? Ah, no Esta era la del baile ¿Cómo le sumó? Ya, pero supongo que hay gente Que no lo pilla, ¿sabes? Entonces es mejor ¿Ves? Otro salto doble aquí Que no puedo hacer Vale, otro símbolo por aquí Y si no es por aquí Pues nos vamos al Al abismo de pincho Hay muchos sitios Donde puedo entrar ahora Con esta magia Con la magia Con eso todo ¿Qué pasa, esquina? ¿Cómo estás, tío? Mira, además estoy consiguiendo Nada, aquí tampoco, tío Aquí falta un impulso vertical ¿Humor negro por humor de niños? Es por ninguno de los dos Es por humor de streamer Es el típico meme De que los streamers Los youtubers Las niñas pequeñas Gente joven Da igual Si hay que explicarlo Se pierde, tío Espérate Voy por la izquierda Mejor Voy por la izquierda Mejor, ¿no? Te recuerda mucho Al Moonscars Al Moonscars Al Blasphemous A los Castlevania Este juego tiene bastantes redes Bastantes cositas De aquí y de allá Oye, pero hay que mencionar una cosa A favor de este juego Mierda Hay que mencionar una cosa A favor de este juego Y es que Por ahora Cero bugs Al menos yo Cero bugs, eh Me parece Digno de elogiar eso Ha salido muy pulido Por lo que veo Por arriba No sé si hay algo Ay, señor Vale, espérate Vamos a pillar Te juro que No me gusta el mapa Esto no se abre Nada, pero Joder Lo de la gárgola Funtilteo Porque el boss El boss era infumable Era un secundario Era un boss secundario Que no tiene ni que hacer 12.000 almas Puedo comprarme la máscara ¿Me la compro? A ver qué es Vale, vamos a hacer El abismo Es aquí, ¿no? Sí Vamos a quitar esto Y me voy quitando zonas, tío Y marquitas Dame Hostia, no llego Ni con el impulso Tú Nada, lo volvemos a poner No llego Ni con el impulso Tú Dale, vámonos Vamos a por la máscara Es que quiero ver Qué es la máscara Lo de entender la muerte Igual es una resurrección Y como sea una resurrección Me vuelvo loco ¿Dónde era? Aquí Pues te digo una cosa Al final las botas propulsoras Tampoco Me esperaba que fuese un salto doble Que está bien y tal Pero Me asalía Vale, ¿y qué es ese ítem, tío? La segunda piel le permite A quien la usa comunicarse con un alma Conflictuada y descifrar lo que son Los muertos comprenden Es una máscara que muchos miembros de la alta sociedad atesorarían Vale, no es nada de lo que pensábamos Es un objeto necesario para alguna questline Seguramente Bueno, pues ya lo tenemos también Con el asmático Vale, ¿dónde estaba el conche de su madre ese? Estaba aquí dentro, ¿no? En la mansión No Hostia, ¿dónde estaba el asmático, tío? Al lado del estrés gigante Gente, ¿cómo os quedáis con todos esos detalles? No, aquí no El otro espejo ¿Qué otro espejo? Con la hija del viejo Ah, vale La hija del... Claro, la hija del viejo también, ¿no? ¿Dónde estaba la hija del viejo? Ah, no me deja No puedo hablar con el asmático ¿Y esa puerta? Ah, no puedo hablar con él Era buena, ¿eh? Hablar con estos era buena Vale, pues... Supongo que tenemos que ir... Ah, mira Aquí hay secretitos Bueno, aquí marqué yo esto Vale, nada Lo marqué pensando Bueno, no se puede llegar Igual es una pareja secreta, ¿sabes? Entrada de la cripta A ver, una cosa aquí Ok, atraviesa enemigos Y el escopetón Atraviesa enemigos Roto Ah, no llega, tío Pensé que podría llegar De alguna manera Vale, pues... ¿Dónde vamos, tío? Ah, mira Aquí El paso litúrgico Esa supongo que es la zona A la que tenemos que ir ahora, ¿no? Todo lo demás Pues son secretillos Únicamente Pantanal Nada Vale, pues que sea Por paso litúrgico El azul falta un espacio Y dale con el espacio del azul Coño Ah, aquí Aquí Pero aquí ¿Por qué no se puede llegar? Esto es un espacio muy grande No va a poder saltarlo No, aquí me falta algo Creo que un salto doble Y ya está No falta nada más Esto no se puede explorar Esta es la parte de arriba Aquí me falta un salto doble Aquí también me falta un salto doble Aquí también me falta un salto doble Que no, que no Que me faltan saltos dobles Por todos lados Esto no se puede explorar Es el techo de la zona Que no, que no Que me falta un salto doble Que no, moron Que no ¿Dónde? Aquí me falta un salto doble también Hazme caso Me falta un salto doble Uy, este bicho ¿Qué pasa, Dani? Inyección ¿Qué es eso? No me tumbes, eh Continúa la parte de hielo No se puede la parte de hielo ¿Dónde está la parte de hielo? El mapa es horrible, eh Os lo digo El mapa es terrible Es que ni siquiera sale aquí la parte de hielo El mapa es una mierda Es que ni siquiera sale la parte de hielo aquí ¿Qué cojones? Ni en la segunda capa tampoco En fin Ok Me he tomado una cura sin querer Venga ya Baja de ahí Conche tu madre Sangrado No sabía que había sangrado en el juego Ah, no puedo llegar Si no Mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, mucho, mucho dinero En la calle Ando Epa A ver Qué guapo este sitio Piedra de la demofilia Vale, tenemos tres caminos Momosita Algo me dice que por aquí simplemente será un camino breve ¿Verdad? Bastante breve Qué hace esto Qué hace la estatua No parece que haga nada Te canta y ya está Ah, no puedo subir Gente Vale Puede que en este mapa Nos den El doble salto Vamos a poner aquí Esto Te sube quemado Ah, no me di cuenta Nada, fijáis en todo Tío, de verdad Qué asco dais Vale, por ahí no se puede tampoco Un segundo Vamos a poner esto aquí Mucho, mucho dinero Salto doble Para el secreto Es verdad Te sube el quemado Pero te lo sube muy lento Vale, pues quitamos esta marca Pues posiblemente sea Con esto Sí Me he dejado un camino Ya lo sé Pero bueno Y terminemos Pastillas Polvo No sé qué No, no Me va subiendo el quemado Poquito a poco Ajá Una de las barreras Vale a pena usar consumibles Es como en los souls Vale a pena usar consumibles en los souls Supongo que va por gustos Va por modo de jugar Supongo Yo no utilizo consumibles en los souls Pam, 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 pam ¡Oh! ¡Me cago en la puta! Sabía que estaba condenado Después de gastar el dash Me condené Después de usar el dash Por ahí no había nada más Creo Ay, que he quedado vivo ¡Ajá! Pastillas de medio bruma La verdad que sí, tío Es curioso que aquí Ocurra lo mismo que en Bluff Emus 1 Que era lo Que los pinchos one-shoten Eso lo quitaron El Bluff Emus 2 Vale Un mímico, ¿te imaginas? Mineral Vale Me he dejado un camino Ok Qué bonitos los escenarios Segunda barrera Y la otra estará arriba Y necesitaré el salto doble Carta de un aldeano El avance científico Ha tenido un costo fatal Las dominaciones Han retenido la humanidad De aquellos que sucumbieron Y a la vez La absorben De quienes aún resisten Repetidora de 6 cañones Empleada por los protectores De Elrin Esta arma de fuego Se crea perdida Para siempre Sin embargo La recuperaron Cuando emergió De las profundidades El lecho marino Sus balas orinadas Están diseñadas Para engancharse en la carne E infligir heridas letales Es un artefacto Que parece mucho más avanzado Que quienes la habrían utilizado A ver esa vaina A que cuando intento salir Cae un boss Que desilusión Coño ¿Qué pasa Godius? Un segundo A mi esto me huele A paré secreta Vale Pues Escúchame No es por aquí entonces Porque no puedo subir aquí El desplazamiento Es una ricura Aquí no puedo entrar Chicos Pues no es por aquí Parece Es que ahí arriba No puedo subir Hay que mejorarla A ver que hace mejorada Bitch Hija Me cago en tu puta madre Bueno Puedo probar una cosa Así 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 Y así Oh Que bueno Soy Loco No se abre Mucho 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 Dinero Ampollas ¿Por aquí hay algo? No ¿Qué es este tío? Me quiero mover Muera Asquerosa Bruja infectada Estoy ardiendo Toma Vaya curita Vale Esto es una pared secreta ¿No? O esta de aquí Ninguna de las dos Extraño ¿No? Que ninguna de esas dos Sea una pared secreta A ver Espérate ¿Cómo? Espérate un momento ¿Por qué no sale en el mapa? Ahora sí Bueno No sale en el mapa esto No se había revelado Tercer bloqueo Vale Somos buenísimos Lo sabéis ¿No? Bueno Yo Para la derecha Seguramente sea muerte ¿Verdad? Ahí estamos Eh ¿Por dónde es? Por aquí Listo Vale Vamos a entrar aquí Será un boss Hagan sus apuestas Por favor Carduchera sanadora Más Más viales De curación Me tiran cosas Hostia puta Hostia ¿Cómo no me ha dado eso? De milagro Vale Vale Por abajo Me cago Uf Gente Gente ¿Podéis calificar mi gameplay? Del 1 al 10 Socorro ¿Cómo es la ejecución De este tío? Que guapo Que os apostáis A que aquí nos dan El salto doble Que pasa hermano Hermano Vamos a apostar Saldo Una puerta de bomba Venga ya Mierda Mierda El sangrado ¿Teníamos algún ítem Contra el sangrado? No No hay forma de pasar Pues Vamos a poner aquí Una cosa de esta ¿No? Ah Vale Me desangro Si Si utilizo el rodar Si no utilizo el rodar No pasa nada Vale Cerca del final La más cerca del principio Yo diría que por la mitad Por la mitad O llegando a la mitad Hostia Llegaré Olé 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 Señora, tiene la gargantita irritada ¿Cuántos voces ya? Llevamos 6 o 7 voces Oye, conche de tu madre ¡Eh, eh! ¿Dónde ha ido? ¡Cómo mola! Vaya de parry te has comido, ¿no? ¿No se le podrá pegar? ¡Suscríbete! Otro nonato Vale, hay que entregar tres Vale, 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 vale Vale, otra puerta de estas, ¿no? Nos hace falta todavía la habilidad para romper estas puertas y algún impulso hacia arriba, o un salto doble. Sin embargo, una esposa maldita no puede ser abastada. Embrace la dolor. Renunce el control. No. 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 Apóstata quemado. No. wow le puedo hacer parre no me sé sus ataques pesada eres quiero hacerle algún parre vale, igual no se puede a mi me gusta que este boss tiene dos fases me parece muy fácil esta fase aunque me está poniendo hasta arriba au tiene dos fases tiene dos fases que hija de puta eres cuanta vida ahora cae en picado para oh oh perra perra ah 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 que falso que onda oye me quedo una cura solo hasta le afectaría la escarcha me tuve que haber puesto claro que voy a saber hey muere derrota la posta te ha quemado abominación vencida 30.000 almas ah 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 Ha sido un solo try Saoto Y tenemos tremenda habilidad nueva, ¿no? Para romper las paredes Marca perdida de trascendencia Un estigma prohibido del que brote una hoja de aversión Quien logra controlar su poder Accede directamente a la esencia del Nicrux Y acelerar su proceso de asimilación al cuerpo Esta decisión riesgosa genera una alteración temporal En los procesos físicos de la persona Y manifiesta a la bestia sanguinaria y letal Que acecha en su interior ¿Qué? ¡BOOM! Promesa rota No sé qué será la promesa rota, la verdad Buen misterio ese ¿Nos hemos dejado algo? Mira, aquí nos hemos dejado esta puerta de aquí atrás ¿Y no habrá algo por aquí abajo, tío? Vale, pues digo yo que solo quedará una habilidad Que será el salto doble, ¿no? Tiene que haber algún tipo de salto doble Me ha gustado mucho este boss, tío Me ha gustado un montón ¿Veis como todos los bosses? O sea, todos los bosses Después de la bestia del principio Eran los correctos Estoy siguiendo la línea correcta de bosses La hidra, o la hidra, perdón La bestia esa, el murciélago de hielo No era un boss Que tenía que hacer en ese momento O sea, la bestia era para hacerlo Ni siquiera ahora Sino mucho más adelante, yo creo Maldición de los quemados Un artefacto envuelto en tragedia y llamas Tiene una maldición Al igual que aquel a quien sirvió Un ser que alguna vez fue justo Pero lo agraviaron Y ahora está corrompido Una energía maldita persiste alrededor del diente Consumiendo a quienes lo alojan La alojan Emito un sonido que convoca Que evoca un grito de ayuda Y un fuego que pulga las venas Y la piel de sus víctimas O de quienes creen que podrían controlarlo ¿Qué es este objeto? Ah, esto, vale A ver ¿Cómo se usaba esto? Así No es mal, ¿no? Él me roba la vida La razón Dime quién vendrá Vale Puedo intentar una cosa Mantener pulsado el salto Para ver si te da impulso No No ¿Qué pasa, correo? Llegas bastante tarde Me estoy terminando Hombre, debería dejar por aquí Yo creo Llevamos cuatro horas O sea, hemos matado un gran boss Yo creo que por aquí Es un buen momento para decir Stop Get some help ¿Qué es esto de aquí? Dime quién vendrá Han caído bastantes bosses Ha caído La bestia de hielo Ha caído La otra con el otro Que era una pareja Y ha caído este, ¿no? Van tres solo Ahí va Concha tu madre Sí, hoy es el segundo Hoy es el segundo directo, sí Ah, y el cazador Es verdad El cazador también Ay, la niña tiene que estar aquí, ¿no? La niña tiene que estar aquí ahora Porque la mandamos a la mansión La puerta que no podías romper Cuando estabas perdido por la zona de hielo ¿Cuál? ¿Qué puerta? ¿Dónde está la niña, tío? Aquí Efectivamente Juguetes adorados Los juguetes son un lujo para los niños de los reinos Y por ende Una mercancía robada con frecuencia Representa una moneda de cambio eficaz Para un niño con pensamiento y propósito propio Vale, esta me ha dado el juguete Que podemos dárselo a la otra niña ¿Pero es un solo juguete? Uno de uno ¿Solo hay que entregarle uno? Uf, me acabo de subir el arma a dos niveles Me acabo de tener una erección brutal Piedra de plata lunar Piedra de plata lunar Y otro diagrama Vaya erección más tonta, ¿eh? Porque los sueños se rompen Vale Ahí sea alguna info nueva Infección, orden, lugares sagrados Vale Voy a subir de nivel Y vamos a entregarle eso a la niña Ah, y a la vieja también Aquí Ahí está Hostia, solo cuatro Hay que entregar Tres más Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, once Hay que entregar catorce Catorce, ya he entregado cuatro Joder, hay que entregar muchísimos ¿Y no te da ninguna recompensa por cada uno que le entregas? Debería darte algo, ¿no? Sube el nivel de algún atributo hasta cincuenta ¿Qué nivel soy? Sesenta y dos ¡Mama! ¿Cómo que son veinte? ¿Dónde cuentas tú veinte? A ver Espérate Ah, claro Hay dos más en la mesa Hay dos más en la mesa Hostia, pues si voy por la mitad del juego Y solo he entregado cuatro ¿Dafuq? No, sí Hay que hacer un backtracking de la putísima polla Ey, ya no está el de las máscaras Si ha ido, hemos completado su quest ¿Es por aquí? Sí Doscientos Vale, crédito Bof, lo que pego ahora, ¿no? ¡Tú muerto! Tío Qué tío más pesado Muerte Vale Vale Entrega el juguete Qué hija de puta ¿Cuántos muñecos serán, no? Este juego tendrá soft cap Pues no tengo ni idea Igual a partir de nivel cincuenta Se sube escala peor en la agilidad Lo probaremos cuando vuelva a subir de nivel El soft cap es cuando llegas a cierto punto de un atributo Ya escala peor O sea, si con cada punto de vitalidad te daban diez de vida Pues cuando llegas a cierto punto Empieza a darte cinco Luego cuatro Luego tres Luego dos ¿Sabes? Vale, pues ahora Gente, tenemos un par de habilidades Mira, esta puerta, por ejemplo La de la mansión De hecho, creo que voy a dejarlo aquí, chicos Llevamos cinco horas Casi seis horas de stream Cuatro de episodio Está bien, ¿vale? Déjate un like Vente a Twitch Y mañana lo terminaremos, yo creo ¿Parece bien? Estoy muy cansado Son las doce de la noche, gente Voy a cenar Que tengo mucha hambre Y mañana lo continuamos Que mañana es sábado Y... ¿Mañana es sábado? Sí, ¿no? Sí, creo que sí No ¿Qué día es mañana? Ah, mañana es viernes Mañana lo terminamos O si no, el sábado ¿Vale? Estoy contento en los directos La verdad que sí Últimamente estoy bastante feliz, tío Me siento bastante cómodo Lo estoy disfrutando mucho Me siento liberado Me siento bien Mañana es viernes, chicos Eh... Voy a ponerle a otro Vale, no os vayáis Que me despido de vosotros Y tú, que estás en YouTube Vente a Twitch Tu puta madre No Kaderi Déjate un like Y tú, que estás en YouTube